Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el equipo Aft, el que antes se llamaba Audiosport Aft y que ahora se llama Aft Schaeffler, el equipo Aft ya está trabajando en su nuevo monoplaza y su nombre es el Schaeffler FE01. La próxima semana dice, será clave en el desarrollo del mismo y como sabemos, solamente en tres meses más va a empezar la Fórmula E. Y como sabemos, el equipo Aft está trabajando en el desarrollo de su nuevo monoplaza, ya les dije el nombre, el Aft Schaeffler FE01. Así que les deseo mucha suerte al equipo Aft para que su auto sea mucho más rápido que el de la temporada pasada, así que les deseo buena suerte al equipo Aft. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!